Muy buenos días, ropa, juguetes y hasta esta silla de ruedas lograron recolectar nuestras dos protagonistas de esta admirable historia. Quienes se interesaron por esta tragedia que ya completa más de un mes de haberse presentado en el municipio de La Calera que dejó a decenas de familias afectadas. Y como pueden ver, juguetes hasta largas horas de la noche. Ellas lograron ya guardar, empacar y dejarlo listo para que mañana se haga oficialmente la entrega a estas personas y ayudarlos a tener un diciembre mucho mejor. Pero vamos a hablar precisamente con nuestras protagonistas y con la principal, Alana. Muy buenos días, bienvenida arriba a Bogotá. Muy buenos días, muchas gracias. Cuéntanos cómo llegaste a conocer, bueno, lo que lastimosamente pasó en nuestro país y cómo te interesaste en querer ayudar. Pues hace un tiempo, creo que en noviembre, leí una noticia sobre un deslice de tierra y el deslice provocó mucha tragedia en La Calera. Y justamente hablé con la marca Artwee Moon y decidimos juntar algo de ropa para darles una mejor Navidad, un mejor diciembre, para llenarles un poquito de amor. ¿Por qué? Porque tú dices una frase muy bonita y es que tenemos todo que algo podemos dar. Sí, todos tenemos algo para dar y ¿por qué no compartirlo? ¿Te gustan hacer labores sociales en tu país? Me contabas también que las haces constantemente. Sí, sí, yo hago bastante, ayudo para los niños con cáncer y construyo bibliotecas. Bueno, ¿y cómo hiciste para recolectar todo eso que estamos viendo en ese momento en pantalla? Pues recolectamos acá en Colombia, tuvimos bastante ayuda de la comunidad, mucha gente con un corazón muy lindo y también recolectamos en Miami. Hubo un grupo de colombianas que nos ayudó bastante, unos grupos en general, todo el mundo es muy lindo y todo el mundo dijo, sí, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. Es más, hasta nos donaron una silla de ruedas. ¿Convocaste a todas las personas por redes sociales? También, también por redes sociales, pero hubo un grupo en el colegio, yo fui, yo estoy en el colegio y le dije a mi miss y le dije, miss Rodríguez, por favor, nos ayuda a recolectar y ella también mandó un mensaje y fue muy bonito, nos ayudaron a recolectar juguetes y todo. Alana, de verdad que una historia muy admirable de parte tuya, desde tu país, interesarte por ayudar a las personas que resultaron tan damnificadas. Pero vamos a hablar también con tu tía, ella fue de hecho la cómplice número uno en esto y que además ayudó a darle una nueva vida a estas prendas que se le van a entregar a las personas damnificadas. Cuéntanos de qué se trata, bienvenida, Río Bogotá. Buenos días a todos, muchas gracias. Bueno, mi marca es Arbimón, es un nuevo emprendimiento colombiano. Lo que hicimos fue por medio de redes sociales convocar a la comunidad, donde muchas personas también de nuestra edad decidieron tomar voz en esto y el poderío de reinterpretar las prendas por medio de procesos artesanales como la pintura, el tie-dye, ya que soy diseñadora de modas y pues mi objetivo también es impactar por medio de la moda, demostrar que necesitamos tomar una segunda vida porque sabemos que la industria de la moda tiene un impacto ambiental nocivo y buscamos también que las personas puedan lograr pues tener conciencia de que la ropa tiene una segunda vida y que para algunos son desechos, pero realmente puedes llegar a personas que realmente lo necesitan. ¿Qué intervenciones le hicieron a las prendas que se les van a entregar a las personas? Bueno, hay técnicas de nudos y amarrados que se llaman tie-dye, que es con tintes naturales y pintura artesana a la mano. ¿Con la comunidad lo hicieron, se reunieron? Sí, nos reunimos más o menos 20 personas que reinterpretamos las prendas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes dos por acompañarnos a esta hora de la mañana y por entregarnos esta bonita historia. El día de mañana se hará la entrega junto con la alcaldía, ya ellas lo organizaron al barrio San Luis, ese que resultó tan afectado después de la avalancha registrada en el municipio de La Calera. Con esta bonita historia nosotros a nivel y santo los dejamos con muchas más noticias a esta hora de la mañana aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.